La mayoría de las manualistas nos hemos encontrado con la dificultad de clientes que no valoran nuestros productos o servicios, con lo cual sentimos frustración a la hora de vender. Y por un lado, caemos en la acumulación de manualidades y hasta queremos abandonar nuestra pasión. O simplemente nuestras creaciones se convierten en los regalos para ocasiones especiales de las personas que nos rodean y así, poco a poco, matamos nuestro emprendimiento. En el fondo, lo que estamos es dando por terminado nuestros deseos, como son tener un mejor modo de vida para nosotras, para nuestros hijos, para nuestra familia. Hoy te tengo una gran noticia, y es que en estos tiempos tenemos la gran oportunidad de conquistar el mundo por medio del Internet. Hoy vas a aprender cómo conectar con clientes en 20 países como lo he hecho yo. Quédate hasta el final para que conozcas y empieces a aplicar estos cinco pasos. Soy Patti Arce, manualista y mentora. Ayuda a las manualistas, artesanas y creativas a llevar sus negocios a Internet y a lograr un negocio desde casa sin descuidar su familia. En este canal te comparto tutoriales de manualidades en fieltro, decopage, decoración navideña y te enseño a vivir de tu pasión. Si estos temas resuenan contigo, suscríbete al canal y activa la campanita en todas las notificaciones y así no te perderás nada de mi contenido. En este tiempo, si tienes un celular y conexión a Internet, no hay excusa para que pases al mundo online. Sí, llevar tus manualidades a Internet es el primer paso. Es muy potente estar en las redes sociales y te lo demuestro con mi historia. Durante 15 años como manualista, no logré conectar con más de 500 personas o clientes. No salía de mi ciudad en Cali, Colombia. Cuando llegué a Estados Unidos y entré a Internet, tan solo en los primeros dos meses de haber subido mis primeros videos en YouTube, ya había conectado con más de 10,000 personas que estaban viendo mi contenido. Sí, así como lo escuchas, es de poderoso el Internet. Si lo haces de la manera correcta y guiada por un mentor, capacitándote con personas que ya han alcanzado lo que tú quieres alcanzar y desarrollando habilidades tecnológicas básicas como el manejo de la cámara y de las redes sociales. Como segundo paso, te invito a que inicies con VideoLive desde una página de negocios y te apoyes en grupos de Facebook de tu mismo nicho. En una página de fans puedes crecer de manera ilimitada, pero recuerda hacerlo con tu marca personal. Te dejo por aquí en las tarjetas mi video donde te explico cómo hacer tu estructura de marca personal y así lo hagas con la imagen profesional adecuada. Busca posicionarte con una sola técnica y trabajando tus valores y habilidades para transformar a tu cliente ideal. Ten en cuenta la configuración de tu página. Abrirla a todos los países, aunque también puedes restringir algunos países. Te recomiendo abrir países como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos, México, Centroamérica y España. Son países con los cuales tengo muy buena experiencia, aunque la verdad tengo mucha conexión con colombianas emigrantes a países como Alemania, Inglaterra, Japón, Canadá, Australia y aún hasta en el mismo Brasil. Desarrolla la habilidad del VideoLive como tercer paso. Empieza tu proceso de quitarte el miedo a tus prácticas aún grabando con la misma cámara del celular. El VideoLive es el formato más potente ya que todos queremos ver más videos y de esta forma las plataformas de redes sociales también te darán mayor alcance orgánico, es decir, sin pagar publicidad, si haces video en directo. Algunos pasos que puedes realizar para tu VideoLive en directo es preparar un guión, ensayar varias veces frente al espejo, hacerte algunas grabaciones con tu celular, abre un grupo privado en Facebook para que hagas algunas prácticas y ya lánzate en acción imperfecta. Si necesitas ayuda para esta habilidad, recuerda que te dejo mi programa de Live Pro 3X con un paso a paso probado y con resultados aquí en la cajita de descripción. Prepara contenido de valor. Es el cuarto paso. Recuerda que el contenido es toda la información que vas a compartir con tus seguidoras y el más potente es aquel contenido que ayuda en las necesidades y problemas de tu cliente. Te comparto algunas ideas. Cómo encontrar el valor de tu producto o servicio. Comparte el paso a paso para encontrar el valor de un producto en tu técnica en particular. Cómo diseñar tus propios moldes. Enseña cómo elaboras tus propios moldes o patrones según tu técnica. Habla de los materiales que tienen que ver con tu técnica. Tips de organización de tus materiales de tu taller. Tips de productividad. Cómo organizas tus tareas y tu tiempo. Contesta a las dudas, preguntas e inquietudes de tus seguidoras y de tus clientas. Como último paso y muy importante, tal vez el primero que deberías realizar es la mentalidad. Trabajar en nuestra manera de pensar, en nuestro crecimiento personal. Es muy importante, ya que deberás tener un crecimiento integral para subir de nivel poco a poco con un negocio que se puede escalar de manera mundial. En próximos videos te estaré ayudando con este tema. Espero que ya tengas más visión de lo que puedes lograr entrando al mundo online. Ahora cuéntame si ya sabías que puedes llegar con tu negocio a muchos países en el mundo. ¿Qué dudas se te han presentado con esto de pensar en llegar con tu producto a muchos países? En nuestro próximo tutorial te voy a compartir cómo quitarte el miedo a hacer video live. Aprenderás cómo lograr la seguridad y confianza para lanzarte en tus live. Cómo prepararte para hacer tus live. Cómo lanzarte en las prácticas. Bueno, recuerda, si te ha gustado este contenido, por favor dale un like y así YouTube le estará recomendando a otras manualistas que también quieren llegar con su negocio a internet. Colócame aquí en comentarios tus dudas, tus preguntas, tus inquietudes. Suscríbete al canal en el botoncito rojo y activa la campanita en todas las notificaciones y así te vas a enterar cada que suba un video nuevo. Bye, bye y que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo video.